La barra activa del paciente es la siguiente. Se aprecia cuando seleccionamos un paciente y se activa arriba de la pantalla una barrita donde aparece el nombre y apellido del paciente con su edad, su número y historia, la ubicación donde se encuentra, pero si hacemos clic sobre ella se despliega una plantilla donde podemos observar su foto, teléfonos del paciente, el peso, la altura, su grupo sanguíneo, la ubicación actual donde se encuentra el paciente, el episodio actual que tiene abierto, el motivo del ingreso, el servicio responsable, el médico responsable, su enfermero o enfermera referente y si tiene algún episodio secundario externo.